¡Pareí para nadie! ¡Nadie lo dicta que hace! ¡Pareí para nadie que te abraza! ¡Pareí para nadie que te abraza! ¡Pareí para nadie que te abraza! ¡Algún día nos vamos a ser más bien! ¡Y necesitamos! ¡No se ringan! ¡Pereí por su derecho! ¡Pereí porque esto es lo que nosotros votamos! ¡Somos unos boludos bárbaros! ¡Somos unos estúpidos! ¡A ti nos pagan! y no se va a caer así porque vamos a hacer justicia justicia vamos a hacer por mi sabrina justicia justicia vamos a hacer y vamos a salir a pelear así que morir tenemos lo que les corresponde pagamos una obra social para que no nos den una mierda